Continuando con el curso de AutoCAD Civil 3D ahora vamos a ver lo que es la edición de una figura vamos por acá igual continúo en el espacio herramientas ficha topografía y acá están las figuras, le voy a dar clic en el más para que vean que están agrupadas y acá le voy a dar clic derecho y editar figuras y acá la que voy a editar a manera de ejemplo es esta primera voy a poner en estilo edificio building y voy a grabar porque se dan cuenta que se pone negrita porque no está guardado luego voy a guardar hacer clic acá y ahora sí y lo voy a quitar del dibujo para después de nuevo ingresarlo, voy a poner remove from drawing borrar del dibujo sí y ahora lo voy a ingresar de nuevo voy a hacer clic derecho insert into drawing y ya lo inserte con su nuevo estilo se dan cuenta cambio de color ahora le voy a dar clic acá en el check y listo ahora vamos a hacer lo que es consultas de datos de levantamiento para hacer algunas operaciones con los datos entonces para esto igual en la ficha survey vamos acá arriba nos vamos a la base de datos de topografía la que creamos topo raya bajo cero uno voy a hacer clic derecho editar base de datos de topografía y acá voy a chequear si están configurados estos parámetros de repetición repetición de punto, de figura, de coordenada, de figura y de comando entonces chequeo que esas están activas que digan sí o yes y voy a darle clic en ok muy bien ahora nos vamos a hacer lo que son consultas de datos mediante la ventana de comandos de topografía esta es la parte interesante entonces nos vamos acá a redes acá donde indica la red que creamos red de topografía 1 le voy a dar clic derecho y me voy acá a ventana de comandos de topografía sorry command window y acá me voy a la vista view voy a ampliar un poco más este cuadro para que esté completo ok view zoom to point voy a digitar 1 para visualizar el primer punto y entonces acá ya me dio el zoom al punto 1 y ahora me voy al menú información de punto hago clic acá me voy a inverse point pongo el primer punto 1 pongo el primer punto 1 a 2 pico afuera le doy clic en ok y chequeen lo que me está saliendo me está saliendo los datos del punto 1 y los datos del punto 2 y la distancia y también me da la orientación entonces este esta ventana de comandos me sirve para hacer este tipo de chequeo bueno le voy a dar clic en la X voy a dar otra vez un poco de zoom voy a hacer dos veces clic con el botón del centro del mouse y ya me muestra toda la figura ahora vamos a hacer el análisis de una poligonal para esto nos vamos aquí igual acá en redes de topografía y acá vamos a través que son las poligonales le voy a dar clic derecho voy a crear uno nuevo le voy a poner por decir poligonal 1 poligonal 1 y acá en la estación inicial le voy a dar uno acá acá le voy a poner mil está bien acá voy a seleccionar digitar 2,3,4,5 y 6 y acá 6,000 está bien y aquí le voy a dar clic en ok acá está esta es la que he creado poligonal 1 acá ella antes estaba sin este punto ahora está con este punto porque ella contiene alguna información ahora me voy por acá y hago clic derecho y voy a poner análisis de la poligonal para ejecutarlo le hago clic y acá voy a chequear alguna configuración voy a ver que esté la regla del compás está bien y distribución ponderada de la longitud está bien y los demás valores por defecto le voy a dar clic en ok y acá se va a ir generando archivos de texto con diferente información como se dan cuenta han aparecido estas cuatro ventanas con diferentes configuraciones de texto en cual nos da una buena cantidad de información que nos sirve para hacer cualquier tipo de análisis correcto pueden chequear bien estos estos archivos y vamos a ver que nos salió acá nos dice que no más redes han sido actualizadas voy a dar clic no más en cerrar en el primer archivo nos muestra el cierre horizontal y error angular en el segundo archivo nos muestra los ángulos equilibriados o balanceados que están ajustados el error angular y el cierre horizontal y en el tercer archivo nos muestra las coordenadas ajustadas basadas en el método de comparación horizontal la regla de la brújula y en este último archivo nos muestra la compensación vertical entonces ahora voy a cerrar estos archivos que me pueden servir para cualquier tipo de análisis ahora nos vamos acá a import events acá está el archivo que importamos le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar procesar líneas de trabajo este cuadro de diálogo para procesar líneas le permite volver a procesar la conectividad de las líneas de topografía de red tras realizar conexiones con los datos de levantamiento pero como ahorita no lo vamos a hacer esto le voy a dar clic en cancelar me voy al espacio de herramientas la ficha topografía selecciono los puntos de control y hago clic derecho y voy a poner restablecer las coordenadas ajustadas y se va a actualizar le voy a mostrar una barra de avance abajo a la derecha esta acción restablece las coordenadas ajustadas permitiendo continuar con el siguiente análisis voy a dar clic en close voy a grabar en el siguiente video continuaremos con el curso de autocad civil 3d si le gustó el video haga clic en me gusta también pueden compartir el video con sus amigos o colegas suscríbete al canal de youtube para ver más videos les invito a entrar a la página de facebook y demás redes sociales que se encuentran en la parte descriptiva del video donde podrán encontrar más tutoriales tips y trucos de autocad